El viernes, autoridades del Ministerio del Interior y la Justicia presentaron las pulseras electrónicas adquiridas para utilizar en casos de violencia doméstica. El gobierno compró 200 dispositivos que incluyen tres elementos, una pulsera y un GPS para el agresor y un aparato con botón de pánico para la víctima. Según declaró al diario El Observador, la jueza de familia de primer turno, Alicia Moré, la ley no permite usar los nuevos dispositivos como mecanismos de control, puesto que la norma solo especifica ocho medidas de protección para las víctimas, entre las cuales no están las pulseras electrónicas. La magistrada considera que habría que legislar sobre el uso de este nuevo tipo de control que estigmatiza al agresor porque el dispositivo es visible. De los seis jueces de familia especializada, solo uno está de acuerdo con la medida. Desde la Suprema Corte de Justicia no se encontró ninguna objeción ni impedimento para insertar esta tecnología.